Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día martes 24 de julio de 2018. Venimos de un lunes que dejó poco para el análisis en cuanto a cambios en los tipos del dólar que prácticamente no se han movido respecto al último día de la semana pasada. El mercado parece haber digerido, ya por completo parece haber absorbido los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que criticó bastante fuerte a la Fed con su política de elevar los tipos de interés periódicamente y también por el alza del dólar que se viene viendo en los últimos tiempos, pero que, bueno, hay que ser justos, Donald Trump no se quejó cuando caía el dólar, sobre todo a inicios de este año, con un euro de 1.25.50 y con la libra esterlina por encima de 1.43. Ese escenario cambió y todo indica que va a seguir a la baja del euro, a la baja de la libra, el yen más o menos, tiene un poco más para ganar todavía, pero evidentemente viene en una época alcista para el dólar y eso inquieta evidentemente al gobierno de Estados Unidos como lo hace en general con cualquier país cuando su moneda se evalúa. ¿Qué esperar del día de hoy? Poco. Hay informes que no van a mover el mercado, sobre todo en Estados Unidos, las ventas de viviendas nuevas, un dato que tenía mucho más impacto años atrás, ya no lo tiene como antes y, bueno, habrá que esperar entonces si se define la tendencia a favor o en contra del dólar. En nuestra opinión, hay una moneda que no va a tener tendencia, que es el euro, y no la va a tener por lo menos hasta el jueves cuando se lleve a cabo el encuentro de política monetaria del Banco Central Europeo. Ya había hablado el presidente Daria acerca de elevar los tipos de interés. Si se puede, dentro de un año, cuando finalice el verano boreal, pero, bueno, falta un año todavía y mucho antes de eso puede pasar. De modo que, sin cambios de tipo de interés, habrá que esperar alguna pista de cara al futuro. Por lo demás, un mercado que va a estar tranquilo, en nuestra opinión puede favorecer nuevamente al dólar, un euro que, si bien hoy no se va a mover, lo puede hacer en los próximos días a la baja, ya buscando los mínimos del año, en los 15.05, y la libra esterilina que va a tener que luchar para no caer en el 1.30, si lo hace, ya tiene por debajo la zona de 1.27, 1.28, bastante cercana al yen, sin demasiados cambios, sin demasiadas pistas, y con un par de dólares en que, en nuestra opinión, ya tiene un estado de sobrecompra muy importante, que tiene más para caer que para subir en los próximos tiempos, por eso decíamos, el yen es la moneda que, en nuestra opinión, tiene o va a funcionar a contra mano de lo que lo están haciendo las monedas europeas en estas últimas semanas. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana miércoles.